No sé qué te mentiré, lo que te hice tan grito, todo lo que me decías No sé qué te mentiré, lo que te hice tan grito, todo lo que me decías No sé qué te mentiré, lo que te hice tan grito, todo lo que me decías No sé qué te mentiré, lo que te hice tan grito, todo lo que me decías No sé qué te mentiré, lo que me decías No sé qué te mentiré, lo que te hice tan grito, todo lo que me decías No sé qué te mentiré, lo que te hice tan grito, todo lo que me decías No sé qué te mentiré, lo que me decías No sé qué te mentiré, lo que me decías